Ingeniera Patricia Guaranca Contreras ¿Juráis por Dios, la Patria y estos santos evangelios cumplir fielmente el cargo de Directora Regional de Transportes y Comunicaciones? Sí, juro Si así lo hicieras, Dios la Patria y este hermoso pueblo de Ica os pregunto caso contrario, os demanda que usted es parlamentada como Directora Regional de Transportes Muy bien, se aplica la presentación de la nueva Directora de Comunicaciones La nueva directora de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Aquí asumiendo la Dirección Regional de Transportes como ustedes habrán escuchado, con la humildad y responsabilidad para los servicios que nosotros prestamos sea de eficiencia y eficacia y a la vez un esfuerzo conjuntamente con los trabajadores para sacar todo este trabajo que nos queda, hacerlos juntos ¿Qué ha podido observar de trabajo sobre alguna obra en especial que debe cumplir? Bueno, no hay una, hay varias que hay que cumplir pero ahí a medida que va avanzando los días vamos a ir convocándonos a ustedes para que vayan viendo los logros ¿No es una experiencia para usted, ingeniera? Para mí, en el área de carreteras es mi primera experiencia y creo hacerlo bien porque he estado al lado de un buen profesional que viene a ser el ingeniero Pedro Donaida ¿Qué es la pendiente es moralizar realmente esta dirección? Hay personal que todavía trafica con algunos intereses Bueno, ya es una cuestión más que todo de persona ¿Me entiende? Porque no puedo estar atrás de cada uno de ellos ¿Pero una rotación del personal? Rotación son los mismos Lo que sucede es que lastimosamente la gente usuaria no debe de acceder y buscarlos Ellos son los que buscan Y lastimosamente, ante eso simplemente, yo pido a los usuarios que hagan las denuncias respectivas Ellos quedan callados Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es poner un poco de disciplina en la puerta Poner un cerco perimétrico alrededor para cerrarlo Y simplemente aquí las autoridades sean las que ingresen y salgan Y el usuario que necesita el servicio Nada más Y poner un poco más de disciplina ¿No se puede ubicar a ese elemento que sí está permanentemente traficando Y sancionarlo como debe ser de acuerdo a la ley en general? Bueno, nosotros no podemos estar atrás de cada trabajador Cada trabajador tiene que ser responsable y consciente de sus acciones Porque ellos tienen una función que cumplir Tienen una norma Tienen todo una tarea Pero si yo me pongo atrás de cada uno de ellos Dejo de hacer lo que es importante y el sentido de lo que es ¿Pero se justifica? ¿Cree usted se justifica? No se justifica Porque para ello se le están dando mejoras salariales Algunos logros que hemos, conjuntamente con nuestro director saliente, lo hemos hecho ¿Si se le identifica, se lo ha sancionado? Porque la ley lo contempla Si se identifica y hay pruebas eficientes ¿Pero no fue que esa disimulación tuvo algunos problemas? Pues al inicio sí